El siguiente programa es apto para todo público. Para una mejor comprensión se recomienda la compañía de un adulto responsable. El siguiente programa es apto para todo público. Bienvenidos aquí a la finca San Antonio de la vereda Canavita, sector Manzanos. Esto es un cultivo orgánico en el cual es un emprendimiento que llevo ya hace 15 años aquí en Tocantipá. Muchas gracias doña Mariela. Cuéntenos cuál es el proceso para hacer este siembro tan espectacular y que no le toque utilizar químicos. Bueno, siempre me ha gustado trabajar con la materia orgánica, hacer los compost. El compost, eso viene de mi abuelito por parte de papá. Yo le ayudaba desde muy pequeña a él y me ha encantado el campo. Dios gracias me dio esta finca para trabajarla. Y aquí aprendí a hacer el compost con un emprendimiento con el SENA que nos dieron sobre la soberanía alimentaria. Aprendí muchísimo más con ellos y eso lo implemento en mis cultivos. Yo lo que quiero es que la gente coma comida sana, que no nos intoxiquemos, que seamos como lo de antes, como hacía mi abuelo. Recogía los abonos y hacían sus propios abonos para sus plantas y ahí se daban. Entonces, eso a mí me ha gustado y lo estoy implementando en esta finca. Nos decía que 15 años lleva doña Mariela ya en este proceso, ¿cierto? También, su merced, fue compañera mía en todos los diplomados que hicimos con la Universidad de Impau por cuenta de la Secretaría de Desarrollo Económico. Sí, señor. Hicimos el curso, el diplomado en cocina y turismo, en cocina tradicional y turismo que nos dio la Oficina de Desarrollo Económico. Eso fue algo muy bonito en el cual aprendimos muchas cosas. Estoy enamorada y yo sí las estoy actualmente ejecutando en mi cocina para mi familia y todo. Doña Mariela, ¿qué más nos puede contar de todo lo que ha hecho aquí en la agricultura? Y también sabemos que su merced fue la pionera para el mercado campesino aquí en Tocanticipa, en el parque. Pues sí, señor. De eso hace como ocho años comenzamos, nos invitaban a sacar el mercado campesino en una feria agroindustrial que se hacía cada seis meses. Yo ya sembraba aquí tomate porque comencé con el tomate cherry y el tomate chonto. Después nos fueron invitando más que a tres meses. Después cada mes hablé yo con la Secretaría de Desarrollo Económico y les dije que teníamos para acá ocho días mercado. Y ellos nos dieron la oportunidad de trabajar cada ocho días en el cual les agradecemos a todos los alcaldes porque hasta el momento todo, desde que comenzamos con ese emprendimiento, nos han dejado salir al parque. Eso ha sido una bendición para nuestras familias, para nosotros, para llevarles a las personas comida sana en el cual la gente está muy contenta cuando llegan y le compran a nosotros los agricultores, en los cuales nos toca siempre mucho esfuerzo, tener el campo, que si llueve, que si hace mucho sol, se nos dañan las cosas, todo, pero ahí vamos. Y gracias a todas las administraciones que nos han apoyado. A mí personalmente sí me han apoyado todas las administraciones y ahorita la de el señor Porras también. Estuve en un... en diciembre tuve una salida con Mujer Equidad y Género, en la cual nos llevaron a cinco mujeres rurales. Muy bueno, les agradezco muchísimo por haberme tenido en cuenta. Doña Mariela, y no solamente esos beneficios que usted ha tenido adicionalmente de la Ruta FED, por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico y la Alcaldía Municipal de Tocancipá, eso también ha marcado para todos nosotros los empresarios que aún estamos empezando. Sí señor, yo también fui beneficiaria de la Ruta FED, esta finca la estoy organizando para colocar la agroturística, entonces recibí lo de la Ruta FED para colocar la finca agroturística para ayudas de algunas cosas, entonces estoy contenta por ese lado porque es un apoyo que casi todos los municipios no lo tienen. Nosotros somos privilegiados, yo a veces pienso que gracias a Dios, a las administraciones y a las personas que administran cada área, de que nos apoyen en ese sentido, de que haya para las personas y para el campo más visiones. Doña Mariela, cuéntenos cómo es el procedimiento para tener estos cultivos orgánicos, por favor. Váyanos contando ahí un poquito. Bueno, mira, aquí preparamos la tierra, en este acabó de salir un cultivo de tomate, entonces rotamos los cultivos. Aquí estábamos sembrando, en este momento hace 15 días se sembró lechuga, espinaca, cilantro, remolacha, rúgula, lechuga, lechuga romana, lechuga hoja de robles, pepino, calabacín, brócoli, coliflor, todo eso tengo sembrado cebollín y cuando él sale entonces vuelvo y le meto tomate. La tierra se prepara con solo compost, como en el emprendimiento de la soberanía alimentaria aprendí a hacer los bocachis, los compost, eso es lo único que se aplica. Ustedes miran acá y pueden esculcar y no encuentran nada de químico, o sea, dicen que se encuentran las pepitas de los químicos, aquí no se encuentra nada, como ve, se ve solo compost por encima. Claro, doña Mariela, eso fue lo que nos enseñaron y usted lo tomó y lo está practicando. Quería felicitarla por ese emprendimiento que su merced sí ha continuado elaborándolo y que ha sido muy puntual en estar siempre cultivando, valga la redundancia. También tenemos aquí hoy a Don Aquilino Ortiz, Don Aquilino, ¿qué quiere preguntarle o decirle aquí a nuestra empresaria de la agricultura para la soberanía nacional? Bueno, muchísimas gracias Don Adolfo, cordial saludo a la señora Mariela, qué bonito cultivo, y saludo también a nuestros amables televidentes, gracias a Dios y al canal por este encuentro con el turismo, el patrimonio y la cultura. Muy bonita su huerta, señora, ¿tiene participación de comercialización en el parque de Tocancipá? Sí, todos los domingos. Ah bueno, gente que nos representa a nivel país y a nivel Tocancipá en el campo. Gracias Don Aquilino, Doña Mariela, entonces podemos continuar viendo todo lo que su merced está haciendo, ¿verdad? Sí, sí. Damos un agradecimiento muy especial a nuestro canal APT Telecomunicaciones, a nuestros directivos, presidentes, vicepresidente, tesorero, vocal, vocales, fiscal, y a toda la junta directiva y esencialmente a todo el grupo de producción, a todo el equipo de producción de nuestro canal APT Telecomunicaciones, que sin ellos no fuera posible hacer estos programas tan bonitos que estamos haciendo. Televidentes, no dejen de estar viendo nuestro programa Turismo, Patrimonio, Cultura de APT Telecomunicaciones. Entonces, señora Mariela, cuéntenos otro poquito aquí de esta parte tan bonita que estamos viendo. En esta parte que estamos viendo hacia acá, ya llevan 20 días de sembradas. Aquí se siembra cada 8 días, se está sembrando porque pues como salimos cada 8 días del parque, se siembra para cada 8 días. Entonces, como ven, ya están más grandecitas. Ellas ya están para dentro de 15 días, ya sale este cultivo. Doña Mariela, o sea que usted tiene otra parte donde están los que ya prácticamente va a recoger para este fin de semana, para este domingo. Sí, señor. Sí, tengo en otra parte. Esto es, como le digo, aquí había tomate y lo sacamos y hasta ahora estamos empezando otra vez de nuevo. Así se hace una de tomate, una de hortalizas para no cansar el suelo. Como ven, queridos televidentes, estos son los emprendimientos de agricultura para la soberanía alimentaria de nuestro país y aquí nos encontramos pues en la finca San Antonio. Hacemos una pausa y ya regresamos. Ya regresa turismo, patrimonio y cultura por la sabana. Sentada junto a la orilla de la límpida quebrada Ya terminan la jornada porque la ropa les brilla Son las pobres lavanderas que lavan el mundo a solas Los pecados que en las olas se extienden por la ribera Sentada junto a la orilla de la límpida quebrada Ya terminan la jornada porque la ropa les brilla Son las pobres lavanderas que lavan el mundo a solas Los pecados que en las olas se extienden por la ribera Cha, chi, chi, cha Va la tarde reviviendo El agua sigue corriendo Y el agua sigue corriendo Y el jabón no lava más Sigue lavando, lavando O la bandera ignorada Sigue lavando, lavando Hasta entrar la oscuridad Por más agua en la quebrada Por más agua en la quebrada No limpiarás estas manchas No limpiarás estas manchas De la triste humanidad Sigue lavando, lavando O la bandera ignorada Sigue lavando, lavando Hasta entrar la oscuridad Por más agua en la quebrada No limpiarás estas manchas No limpiarás estas manchas De la triste humanidad Cha, chi, chi, cha Va la tarde reviviendo Y el agua sigue corriendo Y el agua sigue corriendo Y el jabón no lava más Estás viendo Turismo, patrimonio Y cultura por la sabana Doña Mariela Ahora nos encontramos En el espacio Donde está el fresal Cuéntenos un poquito De este cultivo Por favor Bueno, este es un cultivo Muy Muy duro de atender Porque le da toda clase De animales Sobre todo Mucho insecto Mucha araña La chisa Todas esas cosas Pero bueno Ahí como lo ven También es total orgánico Van a probar la fresa Miren el color rojo Y ella no está blandita Esa fresa la puede coger Y dura 3, 4 días Y es la misma fresita Porque son muy naturales Por lo que se trabaja natural Como en los cursos Del SENA He hecho He aprendido a hacer Los insecticidas Y todas esas cosas Ahí el color lo dice No tiene araña He estado muy pendiente De este cultivo Porque Quiero meter otras planticas Pero tratar de sacarlas Así orgánicas Entonces Al cogerla Al ver que no se le ve araña No se le ve nada Que uno lo ve sano Eso me anima Como a colocar otro cultivo Pero es Siempre es un poco Bien Bien complejo Pero ahí vamos Muy bien doña Mariela Precisamente Estamos viendo Lo que usted nos dice El color De la fresa Este color Tan espectacular Que tiene Y entonces Vamos a probarla Leíto Que le parece Si probamos Esta fresa Tan deliciosa Vea Vea el color Lo natural Lo orgánico Ella nos dice Que puede durar Tres días Así Así más o menos Como está esta ¿Sí? Bueno Felicitaciones Porque Este es Muy hermoso Lo que se está viendo De verdad que Muchas gracias Muchas gracias Por mostrarnos Estas cosechas Y todo lo que usted Está haciendo En esta huerta No Es que queda uno Sin palabras De ver esta hermosura De fresa Sinceramente Muchas felicitaciones Señora Mariela Nadolfo Nadolfo Eso ha sido Dios es el que le pone a uno Las cosas Las personas Y como lo que uno quiere Él se lo da Entonces Siempre me ha gustado Y me gusta Y encantada De todo lo orgánico Todo lo que hago Sale de mi corazón Entonces Así mismo Las cosas se le dan a uno Bueno Entonces Continuamos Observando Lo que tiene En su finca Hay que probar Esta delicia Miren La textura Por dentro Sin palabras Doña Mariela Definitivamente Esta sí Es fresa Deliciosa Muchas gracias Doña Mariela Y continuamos Nosotros Observando Lo que la señora Mariela Está produciendo En esta finca Lo que la señora Mariela Estás viendo Turismo Patrimonio Y cultura Por la sabana Continuamos Nuestro programa Turismo Patrimonio Cultura Hoy en la finca Donde Doña Mariela Donde el señor Acero Su esposo Estamos en este momento En los galpones Doña Mariela Tiene tres galpones Seleccionados De las aves De las gallinas De las ponedoras De unas que son criollas Otras que son Directamente Campesinas Y ella las seleccionadas Doña Mariela Doña Mariela Y nos habla un poquito De lo que es La crianza De las gallinas Bueno Que les cuento Esto de la gallina También surgió De un emprendimiento De la oficina De desarrollo económico Cuando Se hizo un curso Y yo no lo alcancé A hacer Porque estaba En uno De la gobernación Pero lo comencé A hacer con Primero el de Las gallinas Y pollos Pero me salió Con la gobernación Un emprendimiento Para los Invernaderos Me puse a hacer El de la gobernación Pero me tuvieron En cuenta Me regalaron 50 gallinas Al final Cuando ya Terminaron el curso Y de esas 50 me fue Tan bien Que me enamoré De las gallinas Y de ahí en adelante Comencé a meter Mis gallinas Y gallinas Hasta que Ya tengo Unas gallinitas Por ahí Ahora estoy Metiendo Gallina Campesina De huevito Azul Y Verdecito Me gusta mucho La gallina Come Hortaliza Se les echa Así un poquito De concentrado Maíz Hortaliza Está muy caro El concentrado Ahora Está uno a punto De votar De verdad Como lo de las gallinas Porque es muy caro Aquí que me ayudo Con lo de las hortalizas Eso es lo que Como que me mantiene Pero feliz Ver mis animales Por la mañana A levantarse Y uno a ver Sus animales A darles de comer A que Los gallos Cantan O sea Eso es muy bonito Madrugar uno Escuchar todo esto Del campo Yo le quiero pedir A todas las personas Que ojalá En sus finquitas Que tengan Por más Pequeñitas Que sean Que al menos Tengan Su comida diaria Su gallinas Su huertica Un cilantro Una lechuguita Que todo eso Le ayuda a uno Porque esta situación Está muy grave Estamos cada día Peor Todo tan caro Entonces si cada uno En su huerta Tiene Un pedacito Donde sembrar Háganlo Yo aquí Pues no es tan grande Pero en todo lado Hay un poquito Que tengo Hasta frutales Todo Los tengo Y soy feliz Con mis gallinas Muchas gracias Doña Mariela Por esa invitación Que se le está haciendo A todos los residentes De nuestro municipio De Tocantipa Para tener Nuestra huerta También se puede Hacer nuestras huertas Terraciadas Como lo están haciendo En muchas ciudades Pues para los que Estén viviendo Más en el centro También nos encontramos Aquí con el señor Acero Que es el esposo De la señora Mariela Señora Acero Cuéntenos Cuál es su actividad Aquí en la finca Bueno Muy buenos días Pues aquí La actividad Somos De ahí si como el cuento De sol a sol De seis a seis Pero si descansamos Como dos horas Gracias a la Jorjeta de Olozano Que aprendí Trabajé ocho años Y a la Gran Colombia Cinco Como tres añitos Que me sirvieron Ya llevo diecisiete años Con 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 mi proyecto Esto se dependió Fue con unos invernaderos Como Solo dos navecitas Pero llevamos Con dieciocho naves Gracias a Dios Ya la Omata Que nos han colaborado Mucho Nos ayudan En En abonos En todo lo que han podido Nos han dado la mano Empezando como contaba Doña Mariela Con las gallinas De un principio Y Y semillas También nos han ayudado Con las maticas Con todo lo que Lo que Dios Y la madre tierra Nos da Muchas gracias Señor Acero Un saludo muy especial Para toda la gente De la Omata Al ingeniero John Rosso Y a todos Sus compañeros Que están allá Siempre Atentos A colaborarle A toda la gente Que está haciendo Su agricultura O que estamos sembrando En nuestro territorio De Tocanticipá Cundinamarca Doña Mariela Quería preguntarle Para alimentar Las gallinas Aparte de lo Que le toca comprar En las tiendas Entonces Con que más Las está alimentando Pues yo la alimento Con desechos De la finca Como son Tomar El tomate Que se daña Las lechugas Espinaca Todas esas cositas Que a diario Se van pasando O uno va quitando hojas Se les trae Y se les echa Y ellas también De ahí saca Uno el abono Lo composta Y vuelve Y va a dar Al cultivo Entonces Eso también Es una ganancia Porque uno No está comprando Abonos Sino La misma finca Da para sostenerse Doña Mariela Nos contaba De los árboles Frutales Que árboles Frutales Tiene acá Por favor Pues aquí Tengo Tomate de árbol Mora Bueno En frutales La fresa Porque es un frutal Hay uchuba Hay duraznos Esos son Los únicos Árboles Que tengo Y curuba Que no se nos vaya A olvidar Doña Mariela Donde está Ubicada la finca ¿Cierto? Y los números De sus contactos Las redes sociales Para que se comuniquen Con usted Pues La finca Está ubicada Aquí en Tocanticipa Vereda Canabita Sector Manzanos Finca San Antonio Y El teléfono Para cualquier Domicilio O algo O venir aquí A la finca Para que puedan venir Yo les mando La ubicación Y vienen El 311 243 74 83 Muchas gracias Doña Mariela Hemos visto Que tiene Tres galpones Entonces La felicitamos Por ese emprendimiento Que usted tiene Perdón Por esos emprendimientos ¿Cierto? Y esperamos Que le siga Yendo muy bien Que siga Dedicada A todo lo que Ha aprendido Y que usted Si lo está poniendo En práctica Y entonces Amigos televidentes De verdad Que esto es Una bendición Ver todavía El campo Al pie De la ciudad De Tocanticipa Entonces Como nos recomendaba Doña Mariela Y su esposo Continuemos Continuemos Con nuestra agricultura Los que podamos Sembrar Aunque sea Unas plantas Poquitas Pero continuemos Con ello Entonces De verdad Que ha sido Un placer Estar con todos Ustedes Y nos vemos En otra oportunidad Con turismo Patrimonio Y cultura Nos despedimos De Doña Mariela Entonces Un saludo Para toda la gente De Tocanticipa Bueno Muchas gracias Para todos Los tocanticipenos Y para adelante Con el campo Que nos apoyen Allá los esperamos Los domingos En el parque Para que disfruten De estas comidas Sanas Allá salimos Siete emprendedores Entonces Todos cultivamos Orgánico Y muchísimas gracias Un saludo A todos Los emprendedores Y que siempre Están en el Municipio En el parque Principal Los días domingos Con el mercado Campesino Señor Acero Como nos despedimos Entonces Aquí en este programa Hoy para Tocanticipa Para el canal APT Telecomunicaciones Bueno Que muchas gracias Por su visita Y que no nos olviden Que siempre estén pendientes De nosotros Gracias a También otra muchacha Que nos había A Aira A Aira fue una señora También que nos ayudó John Rosso Doctor Manuel La doctora También fue otra señora Que también Todos los de La Humata Nos colaboraron Nos han visto Muy bien Y el ingeniero Rosso El ingeniero Rosso También nos han tenido En cuenta También a visitarnos Nos ha dado los productos De La Humata También Nos ha colaborado Muchísimo Y muchas gracias Por su visita Y ojalá Que los pueda tener Aquí Otra vez pronto Para Para nuestro Comías Proyecto Muchas gracias Entonces Amables televidentes Hasta una próxima oportunidad Amables Amables Estás viendo APT Creando Para ti